Bien, en este segundo video vamos a hacer una segunda prueba. Ahora, subiendo una nueva instancia de este programa disparador, vamos a disparar en total 500 transacciones en el uno y 500 transacciones en el otro, o sea, 1000 transacciones de manera simultánea. Vamos a mantener el número de 3 porque el equipo que tenemos es, como ya veíamos, es una PC, una Core i7, en la cual no nos permite subir un poco más el procesamiento. Entonces, este no es un servidor, es un computador normal. Entonces, vamos en este momento a inicializar la data para hacer nuevamente la prueba y verificar los tiempos promedios que habíamos observado en el video anterior. Entonces, vamos a arrancar el switch. El switch ya está arrancado. Y vamos a iniciar el disparador de transacciones. ¿Ok? Ahí están ya los dos disparadores trabajando de manera simultánea. Vemos el CPU que tuvo un tope de 100, se subió al 100%, pero se bajó. En todo caso, ya estás trabajando en este momento. La memoria se mantiene en el 44%. Tenemos un nuevo pico en el CPU. Pues, vuelvo y repito, este es un Core i7, como ustedes ven acá, que tiene dos procesadores. A nivel de los threads, los threads ya están usándose los 16 threads, como ustedes observan, y, pues, las transacciones están acá procesándose, ¿no? Algunas rechazadas, otras probadas, porque son ambientes, son tramas reales, donde un ambiente de producción real, donde muchas transacciones se aprueban y muchas también se rechazan. En todo caso, se está procesando de esa manera. Y, este... Y vemos que ya... ¿Cómo se van procesando? Vemos que el CPU, a diferencia de la prueba anterior, pues, está al 100%. Entonces, es seguro que tengamos, pues, los tiempos de respuesta se hayan elevado un poco, porque este computador, pues, no va... Estamos tratando de procesar hasta 10 transacciones por segundo, ¿no? Entonces, con dos canales, porque esto de aquí luce como que fuera otro canal que está también disparando 10 transacciones por segundo. Entonces, le estamos ahorita probando una... Estamos haciendo una prueba de tres bastante complicada para este computador. En todo caso, ya terminó. El CPU bajó a su normal y vamos a observar acá si se procesaron las transacciones. Efectivamente, hay mil transacciones procesadas y vamos a ejecutar los SELEC que teníamos anteriormente. Y aquí vemos, pues, ya, como le mencionaba, pues, el tiempo promedio total, total está por alrededor de un segundo. Y los tiempos ya a nivel segundo a segundo, es decir, aquí en el minuto 14, segundo 3, procesó nueve transacciones, según tengo promedio de 0.7. Como vemos, se mantiene los datos. Aquí procesó 11 transacciones en 0.49 segundos. Ahí está el canal 2, el canal 1, que justamente mencionábamos y vemos que los tiempos se han mantenido. Son tiempos bastante buenos considerando que el equipo es una PC. Algo que no hice en el video anterior fue consultar la cuenta con la cual estábamos probando, que era esta de aquí, a nivel de consulta de saldo. Eso se me escapó probar. Acá están las dos transacciones procesadas de los dos canales, porque es el mismo archivo y, pues, básicamente en el balance ya vemos que hay autorizaciones por 1.117. Recordemos que esto estaba en 0 y aquí ya vemos la autorización o ingresó, ¿no? ¿Ok? En todo caso, este, ahí está la prueba y este equipo, pues, si no resulta, pues, y listo. Cualquier cosa, estamos a las órdenes.